La sede mundial de las instituciones gnósticas, la sede patriarcal de México, presenta con mucho gusto la biografía, homenaje del maestro Samael Aumbeor, presidente fundador de las instituciones gnósticas de los tiempos modernos, con motivo de cumplirse 61 años del nacimiento del Cristo en su corazón. En los tiempos en que el mundo era sacudido por las cruentas batallas de la Primera Guerra Mundial, y que en la Rusia de los Zares estaba en pleno apogeo la Revolución Bolchevique, y en nuestro querido México aún retumbaban los cañonazos de la Revolución Mexicana, Fue en ese convulsionado tiempo que en la ciudad de Bogotá, en los Andes colombianos, un 6 de marzo de 1917, en el barrio Egipto, nació el niño Víctor Manuel Gómez Rodríguez, en el hogar formado por don Manuel Gómez Quijano y la señora Francisca Rodríguez. El niño Víctor Manuel tenía extraordinarias experiencias psíquicas, como son, recuerdo de sus vidas pasadas, que veía en las paredes de su casa como si fuese una pantalla de televisión a los genios elementales de la naturaleza, como gnomos, duendes, pigmeos, etc. Y también veía paisajes de la quinta dimensión, que eran su entretenimiento y el de sus hermanos. El maestro Samael comentaba que nació con la conciencia despierta. El niño Víctor Manuel Gómez Rodríguez estudió en el Colegio Jesuita de San Bartolomé, y siendo aún un niño de tan solo nueve años de edad, ya era monaguillo, y se vio por ello obligado a estudiar la Sagrada Biblia. Y aprender algo de latín. A sus escasos doce años era un apasionado lector de obras de espiritismo de autores como Alan Kardec, León Dennis, Camilo Flammarion, César Lombroso, etc. Su adolescencia y juventud la dedicó a la búsqueda del camino espiritual. Ya a los quince años se maravillaba leyendo sobre la materialización de Katy Kim, los oráculos, los misterios de los egipcios, los druidas y los sabios griegos. Griego. El joven Víctor Manuel Gómez Rodríguez a los dieciséis años de edad salió de su casa debido a que era incompatible su carácter y el de su señor padre. A los diecisiete años ya dictaba conferencias en la sociedad teosófica fundada por la venerable maestra Elena Petrona Blavatsky. Recuerda el maestro Samael que su diploma de teósofo lo recibió de manos del venerable Ginaras Hadassah, presidente de esta institución. A los dieciocho años ingresó a la escuela gnóstica Rosa Cruz Antigua, fundada por el doctor Arnold Locrum Geller, venerable maestro Huiracocha. Allí estudió obras de Eliphas Levi, Rudolf Steiner, Max Heindel y del venerable maestro Huiracocha. Al igual que comprendió la importancia de las prácticas esotéricas tales como la mantralización y la meditación. Hay un hecho muy curioso y es que se encontró con un viejo amigo de su padre. Este era el doctor Romero Cortés, abogado, quien viendo sus inquietudes espirituales le llevó donde un gran quirólogo. El sabio quirólogo hizo varios mapas de las manos del joven Víctor Manuel. Luego lo rompía un poco molesto repitiendo siempre las mismas palabras. No es posible. A lo que el doctor Romero Cortés preguntó, ¿qué es lo imposible? Respondió el sabio quirólogo. O por primera vez en mi vida me he equivocado. O este muchacho es un dios. El doctor Romero Cortés, después de pagarle sus honorarios al quirólogo, le dijo al joven Víctor Manuel las siguientes palabras. Cuando despiertes, búscame. Más adelante se cumplió esta cita. Víctor Manuel Gómez Rodríguez salió de su casa paterna a los 16 años de edad y trabajaba arduamente a la vez que continuaba con sus estudios. Cursó hasta segundo año de medicina en la universidad, pero él quería una medicina más integral que ayudara con sus terribles poderes de la naturaleza a la humanidad. Encaminó entonces sus pasos hacia la Sierra Nevada de Santa Marta en busca de los sabios maestros arhuacos. Pero antes de llegar con ellos, estudió con tribus salvajes de la Sierra Nevada. Aprendió de ellos sus sistemas curativos y sus aspectos mágicos. Por fin llegó donde los sabios maestros arhuacos y fue sometido por ellos a terribles pruebas esotéricas en las cuales estuvo en peligro su vida. Luego de pasar victorioso, fue admitido en el estudio de la medicina y conoció el poder curativo de las plantas. Igualmente le enseñaron las técnicas para desarrollar gradualmente sus poderes internos como la clarividencia, la intuición, el oído oculto, la telepatía, la meditación, las salidas conscientemente en cuerpo astral, etc. Al finalizar su preparación, luego de año de estudio y dedicación, y ser sometido a las pruebas que demostrarían a sus maestros que había aprovechado sus conocimientos, fue reconocido como mama arhuaco y se le nombró como el mama Catán Umaña Tamines. El joven Víctor Manuel Gómez Rodríguez, como el mama Catán Umaña Tamines, realizó extraordinarias curaciones. Atendió a pacientes con enfermedades graves, incluso desahuciados por la medicina oficial, y cobró fama de gran sanador el joven mama. En verdad que era una bendición para los enfermos que se ponían a su cuidado. Hay un hecho curioso, hay una leyenda que afirma que el hombre fue creado en el cielo y la mujer en la tierra. Después de creados, cada uno buscó su opuesto. Así el hombre se arrojó de cabeza al abismo y venía degradándose, degenerándose a cada momento. La mujer empezó a elevarse al cielo. En el camino se encontraron. La mujer detuvo la caída del hombre y empezó a elevarlo. Así el joven mama Catán Umaña Tamines, conoció en 1946 a quien fue más adelante su esposa, maestra y colaboradora esotérica, la venerable Guruli Telantes. Comentaba la maestra que su hermana Josefina estaba gravemente enferma, y sus padres le pidieron ir a buscar a un prodigioso sanador. Se trataba del joven sanador Kazán Umaña Tamines, quien le pareció a la maestra un hombre avejentado, canoso y barbón. Como era de esperarse, el joven sanador devolvió la salud a Josefina, y se prendó de la joven Arnolda. Y después de 20 días de noviazgo se casaron en una pequeña iglesia. Este fue un hecho trascendental para la Gnosis de este y futuros siglos. Gradualmente la maestra Arnolda fue influyendo en su esposo. Le ayudó en su corrección espiritual. Por ello dicen las sabias palabras de los abuelos. La mujer tiene la noble misión de regenerar al hombre. Cuenta la maestra Litelantes que con paciencia, perseverancia, gradualmente fue sacando a su esposo de los vicios que nada bueno le traían. El maestro fue dejando la bebida y se corrigió de ser un don Juan Tenorio. El maestro empezó así a caminar por el sendero de la iniciación. El maestro, con la ayuda de su esposa y maestra esotérica, fue rompiendo gradualmente con los lazos que le ataban a la magia negra, y se resolvió por tocar a las puertas de la blanca hermandad, y fue sometido a todas las pruebas esotéricas que debe pasar todo aquel que aspire a convertirse en discípulo de la logia blanca. La maestra Litelantes lo sacó por vez primera en estado de llinas, y lo condujo al templo de Montserrat en España. Allí el maestro fue admitido como chela o discípulo de la logia blanca. Y luego fue en el año 1947 que Víctor Manuel Gómez Rodríguez, después de pasar por las pruebas rigurosas a que fue sometido, recibió en los mundos superiores de conciencia la primera iniciación de misterios mayores. Su alma humana, llamada Aumbeor, se manifestó en él a partir de este momento. El 9 de abril de 1948 recibió de su sagrado ser el maestro Samael la misión de forjar una nueva civilización y crear el movimiento gnóstico internacional. El maestro inició entonces su difusión gnóstica y, como toda promesa debe cumplirse, el joven Aumbeor buscó a su gran amigo el doctor Romero Cortés, cumpliendo una vieja promesa. Afirmaba el maestro Samael Aumbeor que el doctor Romero Cortés era un antiguo iniciado egipcio, quien le presentó a su amigo don Julio Medina Vizcaíno, quien era el director de la Universidad Espiritualista de Colombia. En un principio don Julio Medina no prestó atención al humilde y joven maestro gnóstico, Aumbeor. Fue entonces cuando el maestro aplicó una de sus máximas tratándole de tú. Le dijo, Vos sos mago negro, a lo que don Julio Medina reaccionó indignado. Prestó gran atención al joven maestro y fue cuando se interesó por conocer la doctrina gnóstica. Luego don Julio empezó a publicar los libros escritos por el maestro y le presentó a sus amigos los que en adelante fueron los discípulos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. En 1950 el maestro Aumbeor escribió su primer libro titulado El Matrimonio Perfecto o Puerta de Entrada a la Iniciación. Este libro ayudó bastante en la difusión gnóstica y fue también la causa por la que el maestro Aumbeor lo metieran a la cárcel, decía el acta acusatoria. Se le acusa por el delito de curar enfermos y escribir el libro El Matrimonio Perfecto, que es un atentado contra la moral de los buenos ciudadanos. Ese fue el trato que recibió de un gobierno dictatorial y de gente llena de fanatismo y dogmatismo extremo. Personas con dogmas de fe inquebrantables le persiguieron porque no estaban de acuerdo con su enseñanza. Escribió entonces sus libros Curso Zodiacal y Apuntes Secretos de un Gurú. En marzo de 1954 fue invitado el maestro a visitar a sus discípulos de la Sierra Nevada de Santa Marta. En mayo de ese mismo año se quedó el maestro con su familia al lado de sus discípulos de la Sierra Nevada, entre quienes destacaban Joaquina Mortegui y Balbuena y sus hermanos Demetrio e Ignacio, Pedro y Celestino López Lindo, Marcos y Elías Hortúa, Casimiro Huete, Julio Martínez, entre otros. Con estos discípulos inició tiempo después la construcción del Sumum Supremum Santuario. Y fueron en el Sumum estos discípulos sometidos a las grandes pruebas iniciáticas necesarias para avanzar en el camino. El maestro Samael también vivió terribles pruebas acompañadas de las persecuciones por los delitos de enseñar la Gnosis y curar enfermos. Afortunadamente, gozaba el maestro de la sabia compañía y guía de la venerable Gurú Litelantes, gran maestra de la ley del karma que, según las palabras del maestro Samael Aumbeor, goza de conciencia continua. La presencia del maestro Aumbeor en la Sierra Nevada de Santa Marta y la publicación internacional de sus libros fue la causa de que llegaran a este lugar gran cantidad de personas que venían de diversos países y regiones. En toda la región de la costa atlántica de Colombia se hablaba del maestro como un ser prodigioso, como un gran mago. Ya a mediados de 1954, los maestros del Sagrado Colegio de Iniciados le anunciaron al maestro Aumbeor que iba a recibir el primer grado de la Iniciación Venusta, la Iniciación de Tiferés, en el cual su sagrado ser, señor Samael, señor de la síntesis, maestro del rayo de la fuerza, se encarnaría en su bodhisattva para ayudar de una manera efectiva a la humanidad doliente. Fue auxiliado por los maestros de la Blanca Hermandad y por la Sagrada Gurú Litelantes en este evento trascendental. El maestro ayunó y se preparó para este gran evento, y fue un 27 de octubre de 1954, en una ceremonia muy especial en el Templo del Summon Supremum Santuarium, en donde se respiraba la mística trascendental. Se inició el rito sagrado que fue dirigido por don Enrique Benar, bodhisattva del maestro Johanny. Aumbeor cayó en un desmayo que duró tres días y tres noches. Sus discípulos pusieron una sábana que extendieron para que reposara el cuerpo del maestro. Del planeta Marte se desprendió un rayo poderoso con dirección al planeta Tierra. Ese rayo poderoso era el Logos Samael, regente del planeta Marte, que venía a encarnarse en su humana persona Aumbeor. El éxito de su labor y la difusión de sus libros fue el motivo para que se iniciara una terrible persecución por parte de grupos sectarios, religiosos, dogmáticos y fanáticos, que quisieron destruir al maestro amparados por los integrantes de un gobierno dictatorial. En 1955, el maestro Samael Aumbeor recibió la orden de los sagrados maestros de la Logia Blanca de abandonar la Sierra Nevada de Santa Marta para proteger su vida y brindar seguridad a su familia. El maestro viajó primero a Barranquilla y luego a Cartagena de Indias. Después se embarcaron rumbo a San Andrés y Providencia, que es una isla en el mar Atlántico perteneciente a Colombia, que se sitúa frente a Centroamérica. Luego, cuando los fanáticos e intransigentes enemigos se dieron cuenta dónde se encontraban, lo buscaron y lo persiguieron en ese lugar. El maestro con su familia debieron trasladarse entonces a Panamá, donde dieron forma al movimiento gnóstico de Panamá. Pero también ahí el maestro fue traicionado por los discípulos de ese país, debiendo trasladarse a Costa Rica y de ahí al Salvador, escribiendo en este país el libro Los Misterios del Fuego. Cada país de Centroamérica que el maestro y su familia visitaban, dejaban establecido el movimiento gnóstico. Pasaron luego a Nicaragua, después a Guatemala, y fue en 1956 cuando llegaron los venerables maestros litelantes y Samael Aumbeor con sus hijos a México. Un supuesto discípulo les había prometido ayuda, que fue una ilusión. Ya establecidos en México, empezó el maestro a formar sus primeros grupos en Toluca y en el Distrito Federal. Llegaban muchos estudiantes y luego se iban, venían otros e igualmente se retiraban. Viendo esta situación, el maestro Samael Aumbeor quiso regresar a Sudamérica y establecerse en Brasil. Fue entonces cuando tuvo un encuentro en los mundos superiores de conciencia con el divino Redentor de la humanidad, el gran maestro Jesús Cristo, quien le dijo que solamente en México tendría la protección para su vida. Aquí en México sus enemigos no le podrían causar daño alguno. En 1958 inició el maestro una serie de conferencias en la gran logia amazónica del Valle de México, y en Centro y Suramérica se realizaba una gran labor de difusión de la Gnosis. En ese mismo año se produjo una gran alianza con los venerables maestros Sivananda de la India y Lucemil de Argentina, y dieron forma al Agla. Lamentablemente en 1963 fallecieron estos dos maestros y el maestro Samael Aumbeor continuó solo su obra, apoyado por la venerable Gurul Itelante, en la difusión del movimiento gnóstico. Fue en 1961 que se dio forma jurídica al movimiento gnóstico de Colombia y se publicaron los libros del maestro Samael, que son La Montaña de la Juratena, Logos Mantra Anteurgia, El Cristo Social. A partir de 1970 el maestro Samael Aumbeor, en compañía de la venerable Gurul Itelante y algunos instructores, viajaron por distintos lugares de la República Mexicana, difundiendo la Gnosis en Chihuahua, Culiacán, Nogales y Hermosillo Sonora, Puerto Vallarta, Cuernavaca y Querétaro. En 1971 se editó el libro El Misterio del Auroflorecer. Del 27 de diciembre de 1972 hasta el 2 de enero de 1973 se llevaron a cabo las labores del Congreso Gnóstico Internacional en San Salvador, El Salvador, con un éxito rotundo. En 1972 recibió la visita del misionero gnóstico internacional Joaquín Amortegui Balbuena, quien fue reconocido por el maestro Samael Aumbeor como la encarnación del venerable maestro Rabolú. En 1975, por órdenes del venerable maestro Samael Aumbeor, se realizó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, el Encuentro Internacional de la Cultura Hermética en el Hotel Marriott, conocido ahora como el Hotel Carlton, que fue todo un éxito. Ya en el año 1976 se realizó el primer Congreso Internacional de Antropología Gnóstica en Guadalajara, Jalisco, México, en el Hotel Marriott, ahora Carlton. Allí el maestro Samael Aumbeor pasaba las duras pruebas esotéricas de la iniciación de Judas, en el cual el iniciado es traicionado por discípulos muy queridos. El Congreso contó con la asistencia de alrededor de 2.500 personas en ese magno evento, que tuvieron la dicha de convivir con los venerables maestros Litelantes y Samael Aumbeor y escuchar las formidables conferencias del maestro Samael. Fue en 1977, precisamente el 3 de noviembre, que el maestro Samael Aumbeor dictó su última conferencia en el Auditorio de la Comisión Federal de Electricidad en el Distrito Federal. La conferencia fue el secreto de Quetzalcóatl. Terminando su magistral intervención, el maestro permitió que los asistentes se despidieran de un abrazo. Días más tarde, el maestro fue intervenido quirúrgicamente por dos úlceras gástricas muy avanzadas, que según el diagnóstico de los médicos que le operaron, era por exceso de trabajo. El 24 de diciembre de 1977, a las 8.25 de la noche, dejó su cuerpo físico el venerable maestro Samael Aumbeor, hecho que le llevó a la autorrealización íntima del ser. El maestro Samael Aumbeor desencarnó al lado de su esposa, la maestra y colaboradora esotérica, y su familia. A propósito de la última voluntad del maestro Samael de dejar el timón de la Gnosis a la venerable gurú Litelantes, ya con anterioridad en su libro, el mensaje de Navidad de 1954, el maestro presentó a la venerable maestra Litelantes con las siguientes palabras. Venerable maestra Litelantes, esta dama adecto goza de la conciencia continua y a través de innumerables reencarnaciones logró educir y vigorizar ciertas facultades ocultas que, entre otras cosas, le permitieron recordar sus vidas pasadas y la historia del planeta y de sus razas. Ha sido la colaboradora esotérica del maestro Samael Aumbeor. Descubrió los estados de Llinas, mencionados por don Mario Rosso de Luna y Arnoldo Krunheller. Colaboró con el maestro Samael Aumbeor en la investigación científica de los elementales vegetales que figuran en el tratado de medicina oculta. Esta dama adecto es uno de los 42 jueces del karma. Es absolutamente silenciosa y como quiera que jamás haya hecho gala de sus poderes ni de sus conocimientos, los pedantes de la época han agotado su baba difamatoria contra ella. El gurú Litelantes trabaja anónima y silenciosamente en el palacio de los señores del karma. Esta dama adecto es el alma gemela del maestro Samael Aumbeor. Y a través de las innumerables reencarnaciones ha sido siempre la fiel compañera del maestro. Esta poderosa vidente tiene en su mente toda la sabiduría de los siglos y con sus facultades clarividentes ha colaborado con el maestro Samael Aumbeor estudiando los diversos departamentos elementales de la naturaleza. Les invitamos a ver más detalles en los libros del maestro Samael Aumbeor Rosa Igna y tratado de medicina oculta y magia práctica. También la maestra Litelantes nos comentaba que en sus últimos días del maestro él le comentaba lo siguiente Cuando ya no esté mi persona saldrán maestros como las cucarachas hasta de abajo de las piedras. La verdad es que muy poco tiempo después de la desencarnación del maestro Samael Aumbeor empezaron a salir supuestos maestros, mitómanos, lobos vestidos con piel de ovejas. Lamentablemente, la gran mayoría de los estudiantes gnósticos le siguieron fascinados. Hasta apareció un misionero gnóstico que adoptó el nombre de una diosa hindú y se presentaba como el restaurador de la Gnosis. Lamentablemente una gran mayoría de estudiantes gnósticos le siguieron. Nosotros nos preguntamos ¿Cómo es posible que a un poco más de 30 años de haber formado los maestros Samael y Litelantes las instituciones gnósticas necesitaban una restauración y lo peor del caso, tratando de cambiar la enseñanza de los maestros con una enseñanza deficiente, insípida y cargada de cierto fanatismo y dogmatismo? En su mensaje a los misioneros gnósticos dice el maestro Samael Aumbeor Fuera de nosotros la ira, la codicia, la lucuria, la envidia, el orgullo, la pereza y la gula Fuera de nosotros la espina que hiere las carnes Fuera de nosotros la cizaña de la murmuración y la calumnia Fuera de nosotros el veneno asqueante de la envidia En modo alguno deseamos hacer de la Gnosis un negocio Fuera de las finanzas del gnosticismo universal Solo queremos una cosa Amar profundamente a la humanidad Invitamos a estudiar con atención el libro Misterios mayores del maestro Samael Aumbeor en especial el capítulo 7 Terminamos este video con las palabras del maestro Samael Aumbeor Ya llegará en que aquellos que sigan la doctrina de la Gnosis lograrán la resurrección de Quetzalcóatl Aquí y ahora Nosotros los gnósticos tenemos la clave de todos los misterios y la llave de todos los poderes Podemos hacer temblar la tierra y mover los huracanes porque conocemos el secreto de Quetzalcóatl Hemos concluido este homenaje al venerable maestro Samael Aumbeor Con motivo de celebrarse un aniversario más de la encarnación del logo Samael Genio de la fuerza en su humana persona El superhombre es como un rayo que brilla por un instante en la noche y luego desaparece en el misterio A nombre de la sede mundial de las instituciones gnósticas de la sede patriarcal de México y sus instituciones EGLISAO, la iglesia e institución cristiana gnóstica Litelantes y Samael Aumbeor y Olintlamatina, el movimiento gnóstico de antropología Agradecemos por su fina atención Hablo para ustedes Gabriel Ignacio Muñoz Muñoz Gracias por ver el video